Claro que eso lo veíamos nosotros de lejos ¿Te acuerdas? Mira la esferita aquella Sí, la esfera de Melo Mira la cambia de forma ¿Te acuerdas? ¿Tú está tomando un foto? No, no está new No deslizaste aquí Porque cuando Salgo Vamos a entrar en día Vi una de las notas Sonas estarán todos los días Ok Gracias, ok Están impresionando Así que no salgo No hay Estamos pensando en este en día Se aparece en día Antes de hacer no Ok En este momento El Tornito Towers ya está en la luz, esta Towers solo después de mañana El Tornito Towers ya está en la luz Oh, ¿alieras? 7 años aquí, el mejor tiempo de venir es que en 2001, solo 2 Towers Oh, ok Ok Desde 7 años, ya estamos aquí So, most of the places you already have known well. So, you are from which country? Sri Lanka. No, you are also from Sri Lanka, because the person who left to city centre, that taxi driver is also from Sri Lanka. So, I think a lot of people from Sri Lanka, they live here. You are from Sri Lanka. I don't know. So, you're from Sri Lanka. Not where I could be. I don't know. I'm not sure what it is. I don't know. I'm not sure what it is. I don't know. I'm not sure what it is. I don't know what it is. But I feel like you are from the world quanding, a young lady.... I feel like I'm not sure what it is. I feel very close to all my eyes. I feel a dream. I can't help you. I feel like it is a little bit more than one day. Ahem. Ahem.